Bienvenidos a este acto en el que daremos a conocer tanto el cartel que anunciará la Semana Santa Mayosoletana en este año 2019, como el nombre de quien en la Santa Iglesia Catedral pregonará las celebraciones que tendrán lugar en estas jornadas tan especiales para nuestra ciudad. El día del discípulo amado Jesús de Medinaceli, que ha resultado ganadora del concurso convocado al efecto por la Junta de Contrarias. Recogerán la Semana Santa de 2020.